Damas y caballeros, póngase el protector bucal y ajustes el cinturón de seguridad porque ahí está Sandro Marcos de Mazatlán, México, buscando hacer lo que hizo con Johnny Tapia en contra de otro excampeón del mundo, Kevin Kelly. Y Kevin Kelly quiere demostrar que tiene caridad para disputar un título mundial más a sus 38 años de edad. Lupe Contreras con la presentación de los protagonistas. Desde the Majestic Theater en Ventura, California, Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. Bob Arum's Top Rank Incorporated, en asociación con la cerveza Middle Light y Deportes Telefutura, presentan Solo Boxeo de Miller. Este combate pactado a 10 asaltos, la división peso super pluma. This bout is scheduled for 10 rounds of boxing in the Super Featherweight Division. Los jueces, the judges, Ray Corona, Max DeLuca y Lou Filippo. El referente, Dr. Lou Moretz. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina azul, en la blue corner, vestido de verde con color dorado y blanco, a un peso oficial de 131 libras y media, weighing in at an official 131 and one half pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 27 victorias, con 13 derrotas, dos empates, y 22 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 27 victories, along with 13 losses, two draws, and 22 of his victories coming by way of knockout. De Mazatlán, Sinaloa, México, Sandro Marco. Y en la esquina roja, en la red corner, vestido de azul con color amarillo, he sets into the ring wearing the blue trunks, trimmed and gold, a un peso oficial de 132 libras, weighing in at an official 132 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord impresionante de 56 victorias, con solo 6 derrotas, dos empates, y 37 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he maintains an impressive record, consisting of 56 victories, with only 6 losses, 2 draws, and 37 of his victories coming by way of knockout. El ex campeón mundial peso pluma del CMB, the flushing queens, New York, and fighting out of Las Vegas, Nevada, the flushing flash, Kevin Kelly. Flushing flash, first time. Okay, John, I'm giving you a instruction, shake hands and wait. Good luck, buena suerte. Vamos a quien es quien de estos dos peleadores, Kevin Kelly, 6 años mayor que Sandro Marcos, pesó media libra más en la báscula, sin embargo, Marcos con ventajas de una pulgada, tanto en estatura como en el alcance. Pero este es un Kevin Kelly que viene con una misión, la de regresar a la senda del triunfo y hacer las cosas bien para ser considerado para una nueva disputa del título mundial. Y fíjate lo que son las cosas, Bernie, el último oponente de Sandro Marcos tenía la misma edad, 38 años, un ex campeón del mundo, Johnny Tapia, y tenía casi más o menos el mismo número de pelea, 64, que tiene Kevin Kelly. Eso es su tarea, licenciado, me da gusto. Ahora viene bien preparado, ahora sí me voy a preparar, pero bien, bien preparado, eh. Me da gusto, me da gusto. Y ahora ahora, nomás cinco años duró para que se pusieran las pilas. Estamos en el sexo, sí. Por eso. Pero el primer año venía con las pilas puestas y luego... Ah, después ya se me borraron. No, no. Vamos a hacer trabajar con Ricardo Celisín, se vio Bernardo Osuna desde Ventura, California, y la velocidad de Kevin Kelly, a pesar de que tiene 38 años de edad y el trabajo al cuerpo que está demostrando a estas alturas, están causando que ahora le den una, un poco a su propia medicina a Sandro Marcos y a ver si se puede incorporar antes de la cuenta de 10 lo hace. Sí, 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 sí. Se incorpora, pero... El protector bocal, muy al estilo Diego Chico Corrales. ¿Sandro Marcos votó el protector? Que hierro mata y hierro muere, es decir, en el primer asalto, porque con el trabajo al cuerpo Kevin Kelly ya hizo mella en Sandro Marcos enviando la bala en el primer asalto. Oye, pero ahora sí que nos agarró frente a todo mundo. Yo estaba viendo también mis notas cuando Kevin Kelly conectó ese golpe al cuerpo de Sandro Marcos, No hay tanta tarea que hiciste y ni la vas a utilizar. No puedo demostrar lo que estudié para este combate. Bueno, el que estudió también bastante parece ser Kevin Kelly con los colores de UCLA, celeste y dorado. Nuevamente, con la mano derecha, un buen uppercut a la mandíbula de Sandro Marcos. Pero no tiene nada que ver con UCLA él, ¿eh? Ok. Él estuvo ya en Nueva York. Es para mi esposa. Ok, ok, ok. Buena, mome. Pero sí son los colores. Sí, sí, son los colores de The Brooks. Nuevamente, a la derecha, ahora Kevin Kelly es el que va en retroceso. Una sólida mano derecha, la mandíbula a la que conectó Sandro Marcos. Parece que se pudo recuperar de este knockdown en los primeros instantes de este round. El mexicano de Sinaloa, de Mazatlán, Sinaloa, México, Sandro Marcos. Kevin Kelly, de Guardia Zurda, el ex campeón del mundo. Fue campeón de 1993 hasta 1995 hasta que enfrentó a Alejandro La Cobrita González allá en el Joe Freeman Coliseum en San Antonio, Texas. Un combate que Kelly se quejaba mucho de que La Cobrita González había puesto algo ilícito en los guantes. Oh, la mano derecha de Sandro Marcos estrellándose justo en el rostro de Kelly. Y la diferencia es que Kevin Kelly mantiene esa mano muy cerca a la mandíbula y por eso la derecha que tiró Sandro Marcos no pudo hacerle tanto daño a Kevin Kelly. De ahí la defensa de este gran veterano del cuaritado del ex monarca mundial salió a relucir como también la pegada que todavía posee al cuerpo Kevin Kelly. Excelente primer asalto por parte de Kevin Kelly, del ex campeón del mundo, Sandro Marcos, que visitó la lona. Escuchemos su esquina. No le de la iniciativa para nada, no le de la iniciativa para nada, ¿ok? Tú primero, no le de la iniciativa, ¿ok? Nunca le dejaste a él, por eso te metió las manos, no la dejes ser. Esa derecha entró, repítala. Respiro. Esa es la voz de Jesús Azar Pari. Don Hells con la palabra. Yo lo que voy a tratar de hacerle, dice Kevin Kelly, es esperar que tire la derecha así abierta y conectarla con la izquierda al cuerpo de nuevo. Ahora vamos a ver exactamente cómo se produjo la caída de Marcos. Como decía Kevin Kelly, voy a esperar que tire alocado con la derecha y precisamente se la colocó en la zona hepática. Y después a Sandro Marcos colocando esta mano derecha justo en el mentón de Kevin Kelly. Pero fue la misma mano que él le conectó a Johnny Tapia, el gancho de izquierda justo en las costillas. Se dio cuenta que Marcos que duele. Sí, dice, ah, con razón no se levantó, pero él sí tuvo la suficiente condición física y corazón para levantarse de la lona. Y de esta forma volver a conectar una mano derecha con la cual puso trastabillar al ex monarca mundial Kevin Kelly. Ahí los dos se tropiezan en uno sobre él. Todo eso suele ocurrir cuando se pelea un susto con un derecho porque el pie de apoyo. Y que izquierda conecta ahora a Sandro Marcos a la mandíbula de Kevin Kelly. Lo envía a la lona y aunque se incorpora, mira hacia la esquina, pero no está bien Kevin Kelly. Sí, está un poquito tocado Kevin Kelly siguiendo con la vista a ver dónde está Sandro Marcos. Y le dice a Lou Filippo, estoy bien, puedo continuar. Una vez más, Sandro Marcos tratando de terminar en este segundo asalto a Kevin Kelly. Kelly no hace ofensiva, no está amarrando. Él tiene que usar un poco de su experiencia, ahora sí amarra. Y vaya, qué buena mano conectó Sandro Marcos. Quiere repetirle la dosis, tirando nuevamente muy alocado. Y de eso también tiene que tener cuidado Sandro Marcos. Porque aunque tira con senda potencia, también se deja completamente descubierto. Y es lo que está intentando aprovechar ahora Kevin Kelly con golpes cortitos y precisos para quitarse de encima a Sandro Marcos. Sandro Marcos debutó en 1992. Allá en La Paz, Baja California. Bien, el uppercut de la derecha por parte de Kevin Kelly. Two por two esta gran batalla entre un excampeón y un peleador que viene de derrotar a un exmonarca mundial. Sandro Marcos noqueando por primera vez en su carrera a Johnny Mi Vida Loca Tapia. Y ahora al Flushing Flash ya lo envió al tapiz después de haber visitado la lona él en el primer episodio. La novia de Kevin Kelly gritándole a todo pulmón para que presione un poco más la pelea. Bien a la izquierda por parte de Kelly. Sandro Marcos buscando desde la distancia la forma de conectar nuevamente. Esa mano derecha a la izquierda se la conecta bien a la zona hepática. Lo hemos mencionado que a Kevin Kelly le duele abajo. Así lo vencieron tanto Marco Antonio Barrera como Erick el Terrible Morales. Y ese es el punto fuerte de Sandro Marcos. Aunque por el momento lo envió a la lona con una derecha arriba. Ahí es Sandro Marcos buscando emparejar los cartones en este segundo asalto. Visitó la lona en el primero pero después mandó también al tapiz a Kevin Kelly en este segundo round. Y lo que está utilizando ahorita al máximo Kevin Kelly es la velocidad y la certeza. Golpes cortos que nada más, aunque no le hacen daño a Marco se lo quitan de encima. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en Solo Boxeo de Miller. Vamos a ver aquí el lockdown de Sandro Marcos a Kevin Kelly. Excelente ese cruzado en cortito de izquierda. Justo en el botón como dicen los mejores expertos del mundo del boxeo. El primer asalto fue 18 para Kelly. El segundo para Marcos. De la misma manera. Y muy interesante tanto en el combate semiestelar como en el combate estelar. Algunos de los combatientes han visitado el tapiz en los primeros dos asaltos. Lo mismo se puede esperar la próxima semana cuando estaremos en Chicago, Illinois con Juan Lasgano. Enfrentando a Courtney Burton, un duelo de dos peleadores que buscan la oportunidad de título mundial. La izquierda ahora de Kevin Kelly mandando en retroceso a Sandro Marcos como cangrejo. Usándolo también como pera prácticamente con esos jobs en cortito por parte de Kevin Kelly. Usando el movimiento de cintura para quitarse los golpes del mexicano. Y son cortitos, precisos. Y hacen daño por la forma que se van acumulando los golpes. La diferencia es que Sandro Marcos hace daño con un golpe y lastima severamente a Kevin Kelly. Sí, porque está tirando unos volados de afuera, unos verdaderos bombazos ahora trabajando el cuerpo de Kevin Kelly. Lo que no había hecho en los primeros dos asaltos el mexicano. Lo mismo está haciendo Kelly. Ahí, buen gancho de izquierda. Cada vez que intenta tirar el jab, Kevin Kelly lo hace pagar con el gancho a la zona hepática. Sandro Marcos, excelente. Es el jab pulsante al rostro de Sandro Marcos. Y empieza ya a sangrar ligeramente de las fosas nasales el peleador de Mazatlán, Sinaloa. Ahí trabajando el cuerpo. Parece que hubo una cortada donde está sangrando Sandro Marcos. Uy, ahora otra buena mano de Kevin Kelly. Y es que la defensa de Sandro Marcos le está fallando completamente un choque de cabezas. Ninguno sale con sangre agotando de su rostro. Así es que continúa el accionar. Un excelente asalto para Kevin Kelly utilizando su rapidez. Ahí lo están viendo cómo sacaba ese recto de izquierda. Y el jab de Kevin Kelly es de esos que hacen daño. No es un jab solamente para medir al rival, sino que es un jab que lleva potencia y peso detrás de él. De la derecha de Sandro Marcos ni se diga. Es lo que está intentando hacer. Hay una vieja maña por parte de Kevin Kelly abriendo los brazos y después tirando un golpe estilo campamocha. No, 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 Kevin, get away, girl. Come on. Don't lean. Doctor Lou Moret ahí ha llamado la atención a ambos pujilistas. Cuando estamos en los últimos segundos de este tercer asalto. Combate pactado a 10 en los pesos Super Pluma. Ya sea la pinta que le dolía el gancho al cuerpo para conectar a Sandro Marcos. Kevin Kelly, un gran veterano del cual el atro. Vamos a la pausa así al culminar el tercer asalto en solo boxeo. Y después de lo que fueron los juegos pirotécnicos de ambas caídas, creo que se está empezando a imponer la técnica y el buen boxeo de Kevin Kelly. El jab que es clave para cualquier peleador y además la velocidad y certeza del ex campeón mundial. La experiencia en el momento en el que sabe cuándo moverse, cuándo atacar, buscar el contragolpe. Ahí Sandro Marcos tocándolo ligeramente como decirle que íbamos a terminar este break. Moviéndose bien Kevin Kelly, cambiando de guardia. Y lo importante, miren los pies de Kevin Kelly. Finalmente se frena y conecta bien. Esa es la novia de Kevin Kelly que lo está inspirando. Lo está buscando la forma de que él escuche sus instrucciones desde ringside para asimilar las cosas. Y no solo eso, sino llevarse un triunfo. Le estaba gritando de todo a Sandro Marcos cada vez que Sandro Marcos va a la esquina. Porque ahí es la rubia que está parada aquí en la parte inferior de su pantalla. Ahí es la esquina de Sandro Marcos. La novia de Kevin Kelly le decía a Sandro Marcos de todo. Mira, miren, mientras no le estén pegando a Kevin Kelly en esa esquina, porque es capaz de darle el coscorrón al mismo Sandro Marcos. Sí. Uy, hay un volado que... Aquí nos abanicó a todos. Muchas, muy malas intenciones de Marcos ahí. La forma en la cual el gancho viene de efecto retardado. En la forma en la cual se le doblan las piernas a Sandro Marcos. Pero ahora conectaba bien Marcos con esa mano derecha. Una vez más, la combinación de uno o dos por parte del ex campeón del mundo, Kevin Kelly. Que es la primera vez que lo tenemos en una función de solo boxeo. El que está ganando al golpe más rápido es Kevin Kelly. Una vez más lo están viendo ahí. Las combinaciones rapidísimas. Y es un peleador que poco a poco va desmoronando a sus rivales. Con el jab es impecable Kevin Kelly. Pero ahí comete el error de no regresar la mano derecha a la zona defensiva. Y ahí un gancho cortito, pleno y preciso. Envía de nuevo a Sandro Marcos a la lona. Van ya cuatro rounds y tres visitas al tapiz. Dos de Marcos y una de Kevin Kelly. Sí. Lou Morel le tomó la cuenta de protección a Marcos. Pero precisamente lo que va a hacer Kevin Kelly comenzando. Le faltan 40 segundos. Y vuelve a visitar la lona. Lou Morel dice que damas y caballeros, esto se acabó. Así es que con esa caída, la segunda, un gancho cortito y preciso. Y esa fue la tónica de la contienda para Kevin Kelly. Siempre conectando golpes cortitos y precisos. Y finalmente se lleva un triunfo. Que es importante para él. Ahora con su novia ahí se ponen a hablar de lo que fue un combate duro. ¿Sabes lo que pasa? Que le está molestando. Kevin Kelly le estaba diciendo, no me estés gritando tanto cuando yo esté peleando. Me sacas de onda y la novia está diciendo, no voy a seguir diciendo lo que yo quiera. Que le pegues al cuerpo o qué. Ahí lo están viendo. El gesto de la novia diciéndole, es lo que tienes que hacer, trabajarle el cuerpo cuando yo te digo. Y ahora para callarla va a ser muy difícil el trabajo de Kevin. Mejor dale un besito. Es lo que yo quería, no quería. Así debo decir. Esto del boxeo. I'm a lover, not a fighter. Kevin Kelly. Pero muy bien, excelente se dio al boxeador de 38 años de edad, al ex campeón del mundo. ¿Qué le dijo? No en frente de todos mis amigos. No me griten en frente de todos los guantes y las cámaras de Solo Boxeo Telefutura. La primera caída de este último round, que fue el cuarto, la forma en la cual lo acribilla. Y finalmente la acumulación de golpes fue demasiado para Sandro Marcos. Sí, Kevin Kelly pudo hacer lo que no hizo Johnny Tapia. Pero ahí lo están viendo a Kevin Kelly. Vamos con Lupe Contreras para escuchar el tiempo oficial. ¿Estás siempre en el combate? Estamos en el combate, termina con un tiempo oficial de dos minutos, 23 segundos, el cuarto asalto. Ladies and gentlemen, this battle comes to the end with official time of two minutes, 23 seconds of round number four, your winner. By way of knockout, el vencedor por knockout, the Floshing Flash, Kevin Kelly. Ahí lo tiene usted, dos minutos, 23, y él sí es su entrenador, Dan House, uno de los que ha hecho nombre últimamente en el boxeo. Y cómo no, si hoy Kevin Kelly, a pesar de sus 38 años de edad, lució bastante bien ante Sandro Marcos. Vamos a la pausa.